Nos encontramos recorriendo la zona de Barrio Puerto, costanera de la ciudad de Concordia, en este día viernes, siguiendo la situación que tiene que ver con la creciente del río Uruguay, y decir que, bueno, la imagen que se puede observar sobre calle La Madrid, sobre calle Roca San Peña, y también sobre calle Buenos Aires, familias que ya han sido evacuadas, por supuesto, un río que lamentablemente sigue creciendo, que las marcas van llegando o aproximándose a los 13 metros 80, según la información que nos han brindado, y por supuesto el trabajo que continúa por parte de la cooperativa eléctrica, de empresas contratistas para retirar los medidores en las viviendas que están siendo afectadas por esta crecida del río Uruguay, aquí en la ciudad de Concordia, en la zona de la costanera, también por supuesto la imagen es desoladora, los comercios ya en su gran mayoría, o casi prácticamente todos con agua en su interior, salvo el que está ubicado en la rotonda de Mitre y Avenida de los Pueblos Originarios, pues el resto ya están todos con agua en su interior, y por supuesto el trabajo del personal de prefectura también, que ha puesto o colocado un puesto de vigilancia aquí justamente en esta esquina, para controlar, para verificar, para brindar seguridad a la gente que ha tenido que dejar sus viviendas, sus comercios, de que nada va a pasar, de que nadie va a ingresar, a llevarse cosas que no le corresponden, operativo de tránsito también, cortando el tránsito vehicular, para que los autos no lleguen, los autos particulares no lleguen hasta este sector, a entorpecer el trabajo que están realizando Cooperativa Eléctrica, Policía, Prefectura, aquí en la zona afectada, en lo que es el barrio Puerto, en la ciudad de Concordia, en la zona de la costanera, a decir que el agua ha ganado ya lo que es Avenida Castro, ya el tránsito está completamente cortado, a diferencia de ayer donde solamente estaba en la rotonda de Castelacoto y Castro, bueno, ahora ya el agua ha salido a lo que es la avenida, por lo tanto no se puede transitar por ese sector, debido justamente a la creciente del río.